¿Cómo ha gustado tu equipo? Alberto, ¿cómo ha gustado tu equipo? Parece que hoy ha tenido más que nunca la posesión, pero no sé si le ha costado más que nunca. Sí, la verdad es que el escenario del partido ha sido el más complicado. Quiero decir, minuto dos ya con un resultado adverso contra un equipo tan experimentado y con tanto oficio que no nos ha dado ninguna facilidad evidentemente, pero también tampoco nos ha dado muchos espacios. Se han ajustado muy bien al campo. Creo que también Boco estaba un poquito también condicionado por las lluvias y nos ha costado generar, especialmente en la primera parte. Creo que en la segunda hemos tenido más empuje y hemos conseguido, bueno, por lo menos llevar el partido a su área y no generar no muchas, pero algunas ocasiones que no hemos estado acertados. ¿Se ha puesto el partido para tener mucha paciencia? ¿Qué les has pedido a los tuyos en el descanso? Sobre todo un poquito más de ritmo y buscar un poquito las cosas que habíamos preparado que en la primera parte no hemos acertado a hacerlas. Y yo creo que lo hemos conseguido en cierto modo. Lo que pasa es que, bueno, enfrente teníamos un equipo, como decía, pues muy experimentado, con mucho oficio, que estaba muy protegido y no era fácil entrar. No vamos a poner de escurso al campo, pero en la segunda parte, por ejemplo, que has buscado abrir el campo con las bandas, pues no ha ayudado mucho, ¿no? Que esas zonas del campo pues estuviesen... Sí, eran las zonas que estaban más delicadas y lo sabíamos y por eso igual en la primera parte hemos buscado otro tipo de cosas, pero creo que de una manera equivocada. Y entonces es eso que nos ha llevado a que no hayamos generado apenas ocasiones en la primera parte, ¿no? Lo peor, lo de Orbegoza, que tiene mala pinta. Sí, sí, vamos a esperar, pero bueno, parece que tiene algún problema importante la rodilla. Vamos a ver el alcance hasta que se hagan las pruebas definitivas, pero bueno, los primeros síntomas pues indican que alguna lesión hay y hay que ver el alcance de la misma. No sé si te ha sorprendido encontrar tamburos que se ha echado tan para atrás, tan para atrás, no sé si te esperabas ese río. En cierto modo sí, porque sabemos que tampoco era un equipo que estaba exponiendo mucho, pero sí es verdad que yo creo que ha sido un equipo que con una defensa de 5 y creo que muy cerca de su área creo que apenas nos ha dejado espacios y hemos tenido problemas para entrar. Y luego, bueno, pues también su oficio, pues también nos ha manejado en algunos momentos el ritmo del partido que a ellos les convenía y a nosotros no.